muy buenas todos plantitas del señor que tal están aquí estamos de regreso una vez más en plantas contra zombies haciendo un tier list que creo que es la primera vez que me ha animado a hacer algo así aunque algunos ya me lo habían puesto en los comentarios me dijeron makoto para cuando haces un tier list o un top de las mejores plantas por familias o por como quieras no me han dicho me han estado diciendo pues en esta ocasión me animé a hacerlo pues por aquí en la página de tier list maker que seguro muchos conocerán y bueno pues me ha animado a hacer un tier list de las plantas de la familia sombría así que bueno gente si ustedes quieren ver más tier list aquí en el canal simplemente apóyenlo con su suculento like este vídeo quiero que lo revienten a likes y pues seguiré trayendo más de esto al canal claro si les gusta y bueno pues estaba viendo que hay muchos tier list por aquí de plantas contra zombies de plantas contra zombies 2 pero algunos están desactualizados no tienen las nuevas plantas algunos traen las plantas chinas o sea está como que muy revuelto todo no entonces dije yo voy a hacer uno pero solamente de una sola familia de la familia sombría y pues vamos allá makoto vamos a hacer un tier list hoy se vienen explicaciones de por qué pongo cada plantita en cada lugar y bueno algunos de los pngs como están viendo como que se recortaron mal la aplicación este png por cierto está muy alargado hacia arriba porque es una plantita larga y pues solamente cogió este recuadro pero todos entenderán que estos son este la flor lunar no así que bueno en primera en rango s vamos a poner bueno aquí podemos nosotros cambiar esto como nosotros queramos pero lo voy a dejar así para que sea más sencillo de entender rango s estarán las plantas más chetadas del lugar en rango a las más o menos útiles más chetadas pero que no son rango s las ves pues ni tan mal ni muy allá ni muy acá las rangos se creo que no me están entendiendo bueno pero aquí mientras más arriba esté es mejor la planta mientras más abajo esté pues es peor la planta creo que eso es más sencillo de entender makoto pues muy bien venga en rango s creo que la única planta que voy a poner en rango s va a ser la menta la menta es lo mejor que tiene cada familia creo yo porque potencia a todas las plantas de su familia más aparte que tienen poderes especiales cada menta hace algo distinto y en este caso la encubrimenta pues desaparece a varios zombies del campo se los traga un agujero negro y pues este potencia a todas las plantas de la familia en este caso las convierte como si fueran plantas de nivel 10 aunque tú no las tengas a nivel 10 las pone a nivel 10 y también en este caso a la familia sombría las pone como si tuvieran el poder de la flor lunar aunque no tengas flor lunar lo cual pues la vuelve una menta chetadísima así que bueno se va a quedar en el tier ese después de aquí vamos a ir con cada planta y con cada planta con su poder porque estas plantas todas son muy buenas cuando tienen la flor lunar al lado pero sin la flor lunar al lado algunas son basura o casi todas las de la familia se los juro así que bueno este vamos a poner en tier tal vez también se lo merezca y fíjense la flor lunar es tan importante que estoy pensando en ponerla en tier ese porque sin la flor lunar como les digo las plantas de la familia sombría pues son prácticamente nada y la esta cosa la flor lunar la puedes ocupar sin que tengas a sus demás plantas o sea es un productor de soles que tú puedes poner seis flores este sombrías flores lunares como se llamen este pues por poner seis y te producen más que si tuvieras no se girasoles virasoles te producen bastante así que creo que esta planta así es útil para cualquier equipo no solamente para su familia y ella solita se potencia así que creo que se merecería estar en un buen puesto en un puesto alto la voy a poner en tier ese también sí 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 porque es muy útil por sí sola esta plantita por sí sola si no tiene otras flores lunares al lado yo creo que sería ad porque no te serviría de nada casi no produce soles si no pones más de una flor lunar pero como siempre vas a poner más flores lunares pues la voy a poner aquí arriba fíjense ya está pero es mejor cuando está potenciada obviamente no obviamente y potencia a las demás familias a las demás de su familia a las demás plantas sombrías y bueno makoto no te líes a ver aquí tenemos otra planta que es muy buena la lanzadera oscura la lanzadera oscura sin flor lunar yo creo que hace buen daño pero no hace daño en área o sea solamente hace daño a un objetivo de la línea que tenga enfrente y pues yo creo que se vendrían a b sí 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 a b porque sin la flor lunar no es tan útil pero con flor lunar sube a madre mía makoto bueno pues creo que va a estar cortito el vídeo lo estoy viendo porque tampoco hay mucho que explicar seguramente ustedes ya hayan utilizado esta la lanzadora oscura o lanzadera oscura y es súper genial con flor lunar lanza sus espinas en tres cuadros de distancia es casi casi como una catapulta mejor que otras catapultas del juego y de hecho creo que puede contra los bufones rápidamente no estoy seguro si el bufón le devuelve su disparo pero yo diría que no y eso la convierte pues en una muy buena arma si puede contra zombies molestos como son los bufones magos o cosas así pues se merece un buen puesto así que la voy a poner en tier a a ver después de aquí vamos con esta plantita esta planta sola es una basura se lleva a un zombie sí se lleva un zombie pero no puede con gigantes no puede con semi gigantes o sea esta plantita se lleva a un solo zombie cuando tú la bajas se lleva a un agujero negro algún zombie y pues te puedes servir en algún momento pero te cuesta no me acuerdo cuántos soles y pues preferirías ocupar otra planta que se queda ahí porque después de utilizar su poder una sola vez se va o sea ella también desaparece o sea se viene a rango de sin su poder pero ya rango de y este y con su poder no es mucho mejor o sea con su poder se lleva a más zombies o sea en vez de uno se lleva tal vez a dos o tres y también con el poder de los nutrientes cierto se me está olvidando hablarles del poder de los nutrientes con el poder de su nutriente se lleva a varios al mismo tiempo y pues se le recarga creo que su poder y puede llevarse otros tres pero da igual o sea no es una planta muy buena la voy a poner en rango c ahí está pero sin su flor lunar sin el poder de la flor lunar se viene a rango de ya porque no sirve mucho no sirve prácticamente de nada a menos es como un comodín es una planta no sé de soporte que no es muy útil o por lo menos eso me parece a mí por cierto antes de que empiecen a decirme algo en los comentarios esto es mi opinión este es mi tier list si ustedes tienen otra opinión pónganla en los comentarios o hagan su propio tier list porque pues aquí les estoy hablando de yo como jugador de mi experiencia que he tenido con estas plantas y de cómo las he utilizado pero también les voy a recalcar que todas las plantas del juego todas sin excepción todas todas incluso el frijuelle o las plantas más malas del juego que ustedes crean esta planta es malísima todas son útiles para ciertos momentos o sabiéndolas ocupar así que bueno aunque aquí aunque aquí les esté dando un puesto de tal vez en algún momento esta planta te pueda salvar así que ya está simplemente lo quería aclarar porque en los comentarios seguramente alguien me diga no macoto esta planta es súper buena esta planta es de lo mejor de del mundo y pues también creo que en de pondría esta esta plantita por sí sola envenena a un zombie lo envenena y lo va matando es un veneno como corrosivo un veneno tóxico pero pues a veces ese veneno no mata al zombie o sea los zombies son más resistentes que el veneno es un veneno débil yo diría no es tan fuerte como el de la zeta vellín por así decirlo es un veneno débil y no mata a cualquier zombie los zombies caracubo los zombies que vienen acorazados no se mueren con esto y tampoco los gigantes obviamente así que es una planta que no te sirve prácticamente para nada la pones pues porque está bonita y ya está esta planta o si quieres jugar un día con todas las plantas sombrías lo puedes hacer pero no es una planta que te sirva incluso creo que es peor que esta porque esta por lo menos se lleva al zombie acorazado o un zombie caracubo se lo lleva sí o sí y esta no esta hay veces que no lo mata a menos de que la tengas en maestría 200 que alguna persona me puede decir macota pero es que yo la tengo en maestría 200 y se y mata a los zombies a cualquiera incluso a gigantes pues las personas normales que no utilizamos hacks en el juego que jugamos de manera legal esta planta la tendremos a lo mucho a nivel 5 6 o 7 así que o tal vez por mucho 10 nivel 10 y no es la gran cosa así que bueno la voy a poner en rango de y después esta esta creo que no sube ni siquiera rango c porque lo que hace con la flor lunar en primera tienes que plantarla la tienes que plantar cerca de una flor lunar se acerca el zombie y explota como en área el veneno salpica a otros zombies que estén pues alrededor lo cual hace que también se vayan muriendo poco a poco como les digo es un veneno corrosivo pero no mata a todos los zombies o sea no es un veneno tan fuerte y más aparte te hace tener que plantarla cerca de las flores lunares que por lo general las flores lunares las vas a plantar hasta atrás o sea que no te sirve de mucho esta plantita yo la suelo utilizar poniéndola hasta adelante para que el zombie que venga más lejos o así este se la coma y se vaya corroyendo porque va avanzando todavía un pasito dos pasitos tres pasitos antes de que el veneno le haga efecto y pues quiero tenerlo lo más alejado posible de las líneas de mis plantas así que por eso creo que ni siquiera sube a rango c no me gusta esta planta es muy bonita porque va sacando la lengua y todo y está guapa pero hasta ahí como que no hace la gran cosa y pues por eso la dejo ahí y está por debajo de esta planta esta planta creo que todavía es más útil después tenemos esta esta hombre yo diría que también se merece rango de sin flor lunar sin flor lunar da golpes da buenos golpes porque esta planta la tengo creo que a nivel 5 o nivel 6 y da buenos golpes casi casi de un golpe se carga a un zombie básico un zombie con cono un zombie medio fuerte no de un golpe pero tiene pétalos limitados o sea que después de que se le acaben sus pétalos no le crecen más y se queda la planta pues pobrecita y sin pétalos sin poder hacer nada solamente esperando a que se la coman los zombies así que por por eso como que no sirve de mucho te puede servir para acabar con un zombie es casi casi como esta así que la voy a poner incluso por delante de esta sí 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 de esta así se va a quedar el tier list por ahorita después tendríamos a su versión mejorada su versión mejorada creo que si sube a c porque esta planta va recuperando sus pétalos y como les digo sus bofetones de los pétalos este son muy fuertes a corta distancia pero lo bueno que tiene es que cuando está potenciada con flor lunar lanza sus pétalos hacia adelante así que hace mucho daño hace bastante daño y me ha llegado a sorprender porque esta planta no pensé que fuera tan fuerte y hay veces que si destroza pues a zombies poderosos así que creo que si sube a c creo que incluso le ganaría está no sé simplemente por opinión personal creo que le ganaría está porque la planta se queda y va recuperando sus pétalos con el tiempo o sea se queda sin pétalos y le van creciendo otra vez y en cambio ésta solamente tiene sus usos y desaparece así que venga la pongo así así dejamos el tier list y vienen plantas importantes vienen plantas chetadísimas como por ejemplo la nuez de macadabria esta es una planta nueva planta sombría nueva que ha salido pues en el juego y déjenme decirles que me decepcionó bastante o sea viene siendo como una nuez una nuez del infinito un una cómo se llama un endurian pero peor o sea yo les diría que es peor así solita esta planta te sirve como nuez así que la pondríamos tal vez en un puesto no sé entre c y d o sea si hubiera algo intermedio yo la pondría aquí en zona intermedia de c y d pero en este caso la voy a poner en c y hasta abajo c menos le pondríamos porque pues es una nuez que te va a servir pues de defensa tiene como 2200 de defensa creo a nivel 1 ya no me acuerdo muy bien pero tiene una defensa medio 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 limitada así que te la van a comer rápido no te va a aguantar muchos golpes y es una nuez tal cual o sea solamente te sirve como una nuez y para esto pues hay mejores nueces así que en la familia sombría creo que es de lo peorcito que hay e incluso estoy por bajar la de pero por ser nueva la voy a dejar en c ustedes déjenme aquí abajo en los comentarios donde lo hubieran puesto en c o de en c o de porque yo creo que nadie la subiría más a esta planta después tenemos su versión potenciada su versión potenciada es como una nuez del infinito se la comen le comen la gelatina y mientras no te la coman por completo se va a estar regenerando constantemente y pues los picos le van a estar haciendo daño a los zombies matándolos lentamente pero muy muy lentamente o sea yo la tengo creo que esta planta nivel 5 y no mata a nadie no mata prácticamente a nadie creo que el endurian tiene más daño que esta planta o son muy similares pero creo que el endurian tiene más daño así que bueno como defensa te servirá pero para matar zombies no yo creo que no sirve de nada está guapa me gusta su diseño me gusta el diseño de esta planta y si la pondría incluso más arriba porque se ve bastante siniestra esta no es allá dentro de su gelatina morada y después con unos picos que le salen súper macabros pero como utilidad no le veo no le veo utilidad mejor prefiero poner otra cosa una explotó no es este otra defensa cualquier otra defensa menos esta y menos si no está potenciada si no está potenciada pues no me sirve para nada así que la voy a dejar ahí pero es que estoy diciendo con esto estoy diciendo que es mejor que alguna de estas plantas y creo que me gusta más este incluso estoy por bajarte por aquí así ojo la moví mal estoy por ponerla así porque te puede servir de defensa bueno hagamos de cuenta que hay c menos por aquí es que no sé no sé ni dónde ponerla a la nuez de macadabria pero es que es malísima no me gustó nada esta planta y pues ahora sí vamos a lo chido lanzaguisante sombrío lanzaguisante sombrío es como un lanzaguisante normal sin su flor lunar estoy por ponerla en d igual o en c porque destruye zombies si su disparo ralentiza los zombies si pero este es mucho mejor con la flor lunar obviamente sin la flor lunar es básicamente un lanzaguisante tiene el mismo daño dispara en la línea le rebotan el disparo los bufones o otros zombies le rebotan el disparo no tiene penetración así que por sí sola el lanzaguisante sombrío no me gusta no me gusta nada yo creo que lo pondríamos incluso en b porque te puede servir plantar bastantes y puedes hacer un equipo no pero no le llega a esta planta a la lanzadera oscura la lanzadera oscura sin flor lunar le veo más utilidad que lanzaguisante sombrío sin flor lunar así que creo que lo voy a dejar así en b y después tendríamos esta plantita que esta si la pondríamos en categoría a incluso por delante de esta porque tiene un daño de penetración bastante bueno su nutriente es bastante bueno abarca todo el campo si está rodeado de flores lunares o no sé cuántas flores lunares tiene que tener para hacer como una genkidama explosiva que hace mucho daño ataca pues este con un rayo láser que atraviesa bufones lo cual la vuelve sorprendente con flor lunar si se merece estar aquí incluso la pondríamos tal vez aquí les gusta y hombre creo que esto es demasiado en sí creo que es demasiado yo creo que un amas si se lo merece a ver muévete ahí está un amas se lo merece y bueno gente yo creo que hasta aquí el tier list así dejaríamos el tier list porque bueno ya les expliqué mis motivos y la única que no le hallo mucho sentido es la nuez de macadabria es sinceramente es que todavía no le hallo ni un uso yo no he utilizado la nuez de macadabria en ningún otro equipo más que cuando se las mostré este cuando recién salió cuando recién salió y pues quisimos probarla ver qué tan buena era esta planta fue cuando la utilicé pero después de eso nunca le he utilizado en ningún otro equipo eso quiere decir que que no es muy buena la planta o déjenme aquí abajo en sus comentarios si a ustedes les parece que es buenísima le han hallado algún uso les ha servido han es es su mejor no es o yo que sé así que bueno ahí está este sería mi tier list de plantas sombrías de la familia sombría y creo que no hay ninguna otra planta sombría por ahorita por el momento estas son todas y pues se las acomode con sus poderes y sin sus poderes así que bueno si les gustó el vídeo pueden dejar su suculento like comentar compartir suscribirse aquí al canal si no lo están y sin nada más que decir nos vemos en el siguiente chao